La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de cinco sujetos en Cantón San Sebastián del municipio de Santa Rosa de Lima, acusados de diferentes delitos. Sí, tenemos lo que son cinco sujetos que fueron capturados en el Cantón San Sebastián de Santa Rosa de Lima. Se trata de cinco pandilleros MS, a los que fueron capturados por el delito de organizaciones terroristas y utilización y ocupación ilegal de inmuebles y tráfico ilícito de droga. A los sujetos le encontró una cantidad regular de droga y habían tomado de manera ilegal una vivienda, en el cual el propietario se mostró ofendido. Según la PNC, eran cerca de 15 sujetos quienes se movilizaban en la zona y quienes son residentes en diferentes departamentos del país. Sí, los cinco sujetos pandilleros que fueron capturados en Santa Rosa de Lima son Deris Yuvini Granados Medrano, Heriberto Antonio García Sorto, Carlos Humberto Maña Gámez, Eduardo Antonio Portillo, Apolonio Alejandro Portillo Rivas, todos los pueblitos de organizaciones terroristas y utilización y ocupación ilegal de inmuebles y tráfico ilícito de droga. Los sujetos eran de diferentes departamentos del país y eran parte de un grupo de cerca de 15 sujetos que se movían en un campamento que está cerca de la zona. Estos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial. Gracias. Gracias.